Primero como grupo de amigos y conocidos, y más tarde integrando organizaciones y procurando difundir en nuestro alcance lo que representa esta disciplina. Como decía Victoria, al final del desarrollo de este proyecto, el fin de eso es que haya más productores, más agricultores, más volumen de producción agroecológica, más gente organizada, porque la agroecología no es un gremio productivo como tenemos otros en el país, sino que es una asociación donde queremos que los consumidores, las personas destinatarias, participen también y sean parte, para que haya un nuevo vínculo, que no sea solo el tradicionalmente comercial, entre los productores y los consumidores. Así que procuremos que al finalizar este proyecto, que está hecho a tres años, que todas esas variables hayan aumentado y así, diríamos, nuestra capacidad de influencia dentro de la sociedad y el consumo sea más notable y de esa manera se vayan viendo las que para nosotros son bondades que le harían bien a nuestra sociedad. Nacida y criada en la ciudad, con poco relacionamiento en los cultivos y en las siembras, conocí a mi compañero y nos fuimos a vivir hace 15 años al predio familiar en El Soldado. Ellos cultivaban algunos cultivos pocos y cuando nacieron mis niñas, empecé a querer que ellas se alimenten de una forma más natural, sana y nutritiva. Y aquí me acerqué por la papa de semilla. El grupo Milpa se forma a partir de la búsqueda de papa de semilla o papa madre, que es algo económicamente alto en el medio. Y así se formó el grupo Milpa en Minas. Y de ahí, junto a un técnico, Marcelo Fossati, jornada a jornada fuimos aprendiendo a cultivar el ciclo de la semilla. Y a su vez, hacemos minga, que las mingas es una ayuda mutua en distintos predios de cada compañero. Y así, el compañero plantea, preciso acercar un perímetro, preciso hacer un gallinero. Y mes a mes vamos llegando a su predio con esa energía y ese empuje. En particular, mi predio es un predio semillero. ¿Qué significa semillero? La red propone que en tu predio se siembre una variedad que está en peligro de extinción o que ya se dejó de sembrar o que tiene distintos factores. Y en particular, en mi predio se ha sembrado soja orgánica, no transgénica, libre de agrotóxicos. También se ha sembrado trigo serraceno, que tiene una historia particular. Viene de un barco de semillas del exterior. No es una sola variedad, sino más de 30 variedades que se vino.